¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Excelente! 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 ¡Baje! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, poli! ¡Sí, abrí! ¡Eh! ¡Y ahí! ¡Vamos! ¡Vamos al medio! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Apura, rápido! Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. ¡Carrie! 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 ¡Belota por favor! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ah bueno, 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 eso que lo manejé entonces, que me diga el total de 10 chombas, con el estampado y todo. Cada una, 13 mil pesos, con el estampado y todo. Porque el vinilo hace pa' la mierda, toma también y eso por cantidad encima. Sí, sí. Por todo, se tiene que matar, mi hijo. Me voy a decir 1300 y parece un montón, pero en realidad no es nada. No, no, son 10 chombas, por último. Ahí, 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 ahí. Ah bueno, está, está, está. Poco en... Bajo, 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 bajo. A cambio, cue. Poco en medio. Ahí después te digo si es menos, es menos. Sí, pero más o menos. ¿Qué es el primer tiempo este? Segundo ¿Cuánto vas a? Y... Me falta 10 minutos Me ha perdido un muchacho Mirá que no tengo Mirá que no tengo ¿Eh? Hijo de puta Si porque tengo los cortos no tengo porcí Ah, sí Ah, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Con esa pared! ¡Si no pasa el viento! ¡Dale! Yo voy a estar en esta cancha igual Así que... ¡Acá no creo! ¡No! Te conviene de firmar el arco ¡Dale! ¡Nos vemos después! ¡Dale! 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 ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Sí, Paco! ¡Poco, poco que abre, eh! ¡Poco! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya fue! ¡Qué pasa, andale! ¡Corre, viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Atorante, cobre! ¡Toca, atorante, cobre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, aap! ¡Vamos! ¡Adenante! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no juegue! Fíate atrás, Carti, fíate! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.